muy buenos días familia achiote bienvenidos una vez más a este su canal hoy vamos a preparar unos pancakes de zanahoria que están increíbles le encantan a mi hija nos encantan a todos en casa así que quédense aquí para verlos mis amores iniciamos con tres zanahorias yo usualmente para la bebé solamente hago una zanahoria pero esta vez vamos a hacer bastantes para todos entonces tres zanahorias bien grandotas la verdad ésta estaba gigante así que incluso yo creo que en mi caso eran casi hasta cuatro zanahorias las vamos a rayar porque yo lo voy a hacer con la licuadora de inmersión pero si tú quieres las puedes cortar en pedacitos y lo haces en una licuadora más grande una vez tengamos así bien rallado la zanahoria miren la cantidad tan grandota que me salió me salió muchísima cantidad de zanahoria lo que vamos a hacer es súper sencillo mis amores vamos a llevar esto al vaso de la licuadora o al vaso de la licuadora de inmersión que es la que yo voy a usar vamos a poner toda la zanahoria allí y acto seguido vamos a poner leche media taza de leche aproximadamente o un poquito menos yo inicio con un tercio de taza y vamos a poner también tres huevos inicialmente voy a poner dos a ver qué tal me va pero lo que les digo estas zanahorias estaban gigantes así que finalmente puse tres huevos pongo inicialmente un tercio de taza de leche con que lo sustituyen lo pueden sustituir con yogur sin sabor que ya lo he hecho y queda espectacular a mi bebé se lo hago con yogur entonces mis amores luego ponemos los dos huevos y vamos a poner tres cucharadas de mantequilla derretida y vamos a licuar muy bien todos estos ingredientes hasta que quede una pastica bien así como ustedes están viendo si ven que de pronto está como muy seco le ponen un poquito más de leche lo que les digo puede ser hasta media taza puede ser un poquito menos en este caso yo lo voy a dejar acá en este punto al final puse el tercer huevo que les dije que terminé usando porque me di cuenta que había mucha zanahoria mis amores luego vamos a usar dos cucharadas de coco deshidratado créanme créanme vale la pena usar porque esto le da un sabor increíble y vamos a usar una cucharadita de polvo hornear para que nos queden esponjadas bien ricas opcional canela si quieres le puedes echar canela yo a veces no le he hecho a veces y de hecho esta vez le vamos a poner para que quede un sabor bien rico con la zanahoria es espectacular y terminamos de licuar todos estos ingredientes una vez lo tengamos así como ustedes se pueden dar cuenta bien 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 licuado pues el paso es súper sencillo miren por favor ese es el resultado que ustedes deben tener queda mucha fibra de la zanahoria que la necesitamos y acto seguido lo que hacemos es agregar la harina de avena o la avena molida yo voy a usar unas 10 cucharadas aproximadamente y vamos a mezclar todo muy bien miren por favor acá yo trabajando con una sola mano porque porque me ha tocado en estos días hacerlo así pero miren el resultado mis amores así es como les tiene que quedar no tan aguado no tan seco así en término medio luego ya tenemos nuestra sartén bien precalentado vamos a poner mantequilla y vamos a iniciar a hacer los pancakes yo tengo acá este cucharón pequeñito que este cucharón me hace la medida del pancake que quiero en total salen de esta mezcla unas nueve tortitas o pancakes pero bien grandecita como se pueden dar cuenta lo vamos a tapar y lo vamos a dejar de unos tres a cuatro minutos a fuego medio medio bajo cuando ustedes vean que el orillo esté un poco más pálido o que incluso tenga ya burbujitas le podemos dar vuelta yo en este caso le voy a dar vuelta de una vez porque no quiero que queden tan doradas nunca me gustan las cosas muy doradas por salud y porque bueno ya me acostumbre luego lo que hacemos es darle vuelta taparlas y volverlas a azar y cuando veamos que ya esté muy bien cosido pues los vamos retirando y así vamos haciendo todas las tortitas mientras yo acá sigo haciéndolo pues te invito a que me regales un like o si no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas al canal y a que nos sigas en todas nuestras redes sociales en facebook en instagram por allá los espero están súper bienvenidos mis amores ya saben seguimos haciendo todas las tortitas y las seguimos asando súper importante que las tapen para que se cocinen muy bien al interior y para que queden más esponjosas y así seguimos haciendo cada una de nuestras tortitas miren les quería mostrar la versión mini que hago para mi bebé por si se les antoja sólo que sustituyó yogur y algunas veces le pongo mantequilla de almendras este es el resultado final de los pancakes de zanahoria efectivamente el ingrediente principal son las zanahorias no es otro tipo de harina y esto hace que tengan mucha más fibra y que tengan mucho más nutrientes espero les guste se animen a prepararlo lo compartan con familiares de pronto para un fin de semana bien rico lo pudieran preparar o para sorprender a esa persona especial con un desayuno bien rico espero les guste espero se atrevan a prepararlos y recuerden regalarnos un like y suscribirse al canal súper invitados para que hagan parte de la familia achiote les mando un beso gigante y recuerden que al final están todos los ingredientes de esta espectacular receta un abrazo gigante mis amores chau 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 ¡Gracias!